Gracias, presidenta. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo sin palabras, más adentro, más adentro, hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre y siempre quiero estar muerto, para seguir con mi boca enredada en tus cabellos. Esto escribía Ramón San Pedro desde la cama desde la que vivió durante 30 años. Para cualquiera que las escuche, son palabras de un hombre lúcido que tiene claro lo que quiere. El único motivo por el que Ramón San Pedro no se quitó la vida a él mismo fue porque solamente podía mover la cabeza. El único motivo por el que su amiga Ramón Amaneiro tuvo que ayudarlo a morir fue porque la sanidad pública en nuestro país, entonces y ahora, después de 20 años después, no puede legalmente hacerlo. El único motivo por el cual Ramona eligió conjuntar lo que había hecho es el anacrónico y brutal artículo 143 del Código Penal. Hoy quiero decir desde la tribuna del Congreso de los Diputados que lo que Ramón Amaneiro hizo por Ramón San Pedro, que lo que Ángel Hernández hizo por María José Carrasco, no puede ser un delito que conlleve de 6 a 10 años de prisión, porque lo que Ramona hizo por Ramón, lo que Ángel hizo por María José, fue devolverles a sus seres queridos, la libertad, y fue un acto de amor. Creo que casi todo nuestro país ha visto mar adentro. Ese caso paradigmático de cómo la cultura puede tener un enorme poder para hacer a una sociedad mejor, y el caso de Ramón San Pedro nos permite explicar el lío que nos ha intentado hacer el Partido Popular hace unos minutos. Ramón San Pedro no sufría dolores insoportables, con lo cual Ramón San Pedro no necesitaba cuidados paliativos. Sin una ley de eutanasia como la que vamos a aprobar en este Congreso de los Diputados, el caso de Ramón San Pedro no hubiera tenido acogida legal. Los cuidados paliativos no solucionan todos los casos, no garantizan la muerte digna en todos los casos. Por resumirlo, para que todo el mundo nos pueda entender ante los líos de la derecha, la posición de la derecha al respecto de la eutanasia es que se joda Ramón San Pedro. Esa es su posición. Y hemos asistido a un discurso de gente efectivamente sin escrúpulos. La misma gente que gobierna apoyada por los que dicen que los profesores y profesoras de la educación pública enseñan pornografía en los colegios para desgastar y deteriorar la imagen de la educación pública, hoy se han atrevido a decir aquí que habrá médicos y médicas que estén pensando en acabar con la vida de pacientes indefensos para reducir costes al sistema, que falta de escrúpulos, que cosas más repugnantes tenemos que oír a veces en esta Cámara, señorías. ¿Qué cosas más repugnantes? Es un orgullo para mí poder afirmar que en unos meses la eutanasia será reconocida como un derecho y será incluida en la cartela de servicios de la sanidad pública. En unos meses nadie tendrá que hacer lo que tuvieron que hacer por dignidad y por amor Ramón Amaneiro, Ángel Hernández y tantos otros, porque lo hará la sanidad pública española. En unos meses el personal sanitario podrá desempeñar su labor más difícil con tranquilidad y seguridad jurídica. Y quien no quiera hacerlo podrá elegir la objeción de conciencia. Mientras los patrioteros de Charanga y Pandereta se enorgullecen de una bandera o de un himno, para mí es un orgullo decir que en España las personas que quieren se pueden casar independientemente de su sexo, que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Y muy pronto que España es uno de los pocos países del mundo que respeta las libertades individuales y la dignidad de la vida también en sus últimos momentos. Señor Echonique, tendría que terminar, por favor. Voy acabando, presidenta. Para finalizar, he estudiado mucho para esta intervención y me he encontrado con cosas muy duras. Pero lo más duro que me he encontrado lo decía Ángel Hernández en una entrevista reciente. Gracias por estar aquí, Ángel. Ángel dijo, cuando el Congreso no aprobó los presupuestos el pasado febrero, supe que el Gobierno no aguantaría más. Entonces, esperé a que Pedro Sánchez disolviera las Cortes para decirle a María José que no había ninguna posibilidad de que se tramitase la ley de eutanasia. Ella no quería que yo diera la cara, pero como no iba a salir la norma, decidí hacerlo. Señorías, espero que esta vez esta Cámara esté a la altura. Muchas gracias.